Amigos de vida, nosotros hoy nos encontramos desde el Colegio de Mayagüez, aquí con mi sobrino Kelvin. Kelvin, como siempre, gracias por estar con nosotros en Villa Nosotros. Sí, no hay problema. Pues Kelvin hoy se gradúa del Colegio de Mayagüez, y eso es el video de hoy, ¿verdad? Sí. Vamos a documentar cómo es una grabación en este hermoso pueblo. Kelvin, ¿cómo se siente? ¿Cómo realizado después de tantos años, graduarse? De verdad, es algo bien increíble. Es como uno se acuerda de los tiempos de antes, de cuando empezó, y como los obstáculos que uno tuvo que enfrentar. Y estando en este momento es bien como surreal, como algo increíble, bien increíble. ¿Y qué te llevas? ¿Qué te llevas del colegio? Me llevo del colegio, de los cursos, de las experiencias que obtuve, de las amistades que pude crear, todo lo bueno que he experimentado en este colegio. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. Valió la pena la lucha, el sudor, todas las clases que se enfrentaron y las dificultades que se enfrentaron para, como María, un ejemplo, pero todo valió la pena. ¿Qué fue lo más chocante cuando viniendo de la superior? Pues viniendo, lo más chocante para mí fue ese cambio, ese ambiente diferente de como, ya ahora no tienes una estructura como en la Jai, sino en un ambiente diferente, un ambiente que se siente que uno tiene que estar más atento, más enfocado a lo que necesitas hacer. ¿Qué te gustó más, la Jai o la universidad del colegio? De verdad, la universidad, no hay comparación. ¿Y a quién te agradecería por este logro? De verdad, agradezco a Dios por la oportunidad, ¿verdad? Y mi familia por el apoyo. Yo creo que Kevin, lo que viene ahora es un futuro grande para ti, un futuro de mucho éxito. Es cuestión que tú sigas metiendo manos. Yo sé que es lo que viene después de la maestría, ¿entiendes? Sí, es una maestría que viene a la lucha también. Excelente. ¿Y un consejo que tú le darías a aquellas personas que están viniendo lo mucho que vienen de la Jai hacia la universidad? Pues mi consejo sería que no se rindan. Si tienes un sueño que quieres hacerlo realidad, la lucha, el esfuerzo, vale la pena estando sudando, toda esa fuerza que uno hace al principio, uno como la IH, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero no, todo vale la pena, la lucha. Y que también se divierta uno, que también no solamente es estudio, sino es la diversión. Hay que balancear eso. Excelente. Pues gracias, Kevin. De verdad. Gracias.